Evaluación de Proyectos y Análisis de Sensibilidad de Proyectos Asignatura de Ingeniería Económica Resultado de Aprendizaje de la Asignatura Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de Ingeniería Económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación. Resultado de Aprendizaje de la Unidad 4 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de usar los principios de Ingeniería Económica, evaluando un proyecto de inversión y analizando las variables más relevantes que tengan un impacto directo en su implementación. Los temas a considerar en la Unidad 4 son El flujo de caja operativo Los métodos de evaluación de proyectos En donde están Índice de rentabilidad Líndice de recuperación Beneficio-costo Valor presente neto La centena de retorno Luego veremos la evaluación de proyectos mutuamente incluyentes La evaluación de proyectos con vidas diferentes Y análisis de sensibilidad ¿Cuál es el objetivo? Usar los principios de Ingeniería Económica para evaluar un proyecto de inversión ¿Qué más a considerar? Proyectos de inversión Consideraciones para elaborar un flujo de caja operativo Los métodos de evaluación de proyectos En este último punto tocaremos el método de valor presente neto El método de tasa interna de retorno El método de beneficio-costo Y el método del periodo de recuperación de capital ¿Qué es un proyecto de inversión? Es un plan que surge como respuesta a una idea de negocio Que busca producir un bien o un servicio útil al ser humano y a la sociedad Proyectos de inversión El ciclo de un proyecto de inversión está compuesto por la preinversión La inversión y las ventas En la preinversión se desarrollan los estudios En la fase de inversión se ejecutan o utilizan las actividades del proyecto Y finalmente en la etapa de post-inversión se realiza el seguimiento de la operación del negocio Que se ha diseñado y puesto en marcha Proyectos de inversión Los niveles de estudio en los proyectos los podemos dividir en tres categorías De factibilidad Donde existe una mayor confiabilidad y un mayor costo Un estudio de factibilidad Donde la confiabilidad es media y los costos también son medios Y un estudio de perfil Donde la confiabilidad y los resultados es más reducida Y los costos son los más bajos Proyectos de inversión La estructura del proyecto está dada por el estudio de mercado El estudio técnico o de ingeniería del proyecto El estudio organizacional y administrativo El estudio económico-financiero Financiamiento y evaluación económica-financiera Las proyecciones económicas-financieras Rentabilidad y riesgo El estudio del impacto ambiental Consideraciones para elaborar un flujo de caja de un proyecto ¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta? Primero la inversión inicial Los flujos netos de ingresos y egresos La liquidación y la tasa de descuento Como pueden ver en el gráfico Tenemos la inversión inicial en el punto cero Los ingresos y egresos que están afectados a la tasa impositiva Al factor 1 menos tasa impositiva Y el ahorro producto de la depreciación Hay un fiscal producto de la depreciación Que es la depreciación por la tasa impositiva Finalmente la liquidación del proyecto en el periodo N Las generaciones para elaborar un flujo de caja de un proyecto Existen dos tipos de flujo de caja El flujo de caja económico y el flujo de caja financiero Hablando del primero El flujo de caja económico Permite hallar la rentabilidad económica del proyecto en sí Por lo que no se tendrá en cuenta el financiamiento de la inversión Es como si estuviese financiado solo por el inversionista El flujo de caja financiero Realiza la evaluación financiera Hallando la rentabilidad global del proyecto Incluye los efectos de los financiamientos de la inversión Pago de amortizaciones e intereses Consideraciones para elaborar un flujo de caja de un proyecto Las consideraciones para elaborar un flujo de caja económico Son las siguientes Considerar siempre las operaciones que involucren efectivo Estableciendo el momento en que se producen Dicas operaciones con efectivo Entradas o salidas Considerar al inicio del proyecto El capital de trabajo Como parte de la inversión inicial Así como los activos intangibles Tercero Considerar el efecto del escudo tributario Ocasionado por la depreciación de los activos Como un ingreso adicional en el flujo del proyecto Y la magnitud de depreciación por tasa impositiva Los terrenos se deprecian Es otra consideración Y el análisis del flujo de caja debe realizarse después de impuestos Consideraciones para elaborar un flujo de caja de un proyecto El flujo de la inversión inicial Está dado por los siguientes elementos Los activos adquiridos Los gastos preoperativos Y el capital de trabajo Los activos adquiridos Vienen a ser los activos fijos o tangibles Maquinarias, inmuebles, terrenos Y los activos intangibles están dados por patentes y marcas registradas Pasamos al siguiente punto Los gastos preoperativos Son gastos antes de iniciar el proyecto Salarios pagados por adelantado Adecuación de oficinas, etc. Y finalmente El capital de trabajo Sirve fundamentalmente para financiar la operación del negocio Hasta que se reciben los ingresos propios generados por la empresa Dado su proceso Así no se sacrifica la liquidez del negocio Para que siga operando Contablemente La diferencia del activo corriente Menos el pasivo corriente Puede estar compuesto por inventario Dinero y valores negociables Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Consideraciones para elaborar un flujo de caja de un proyecto ¿Cómo elaborar el flujo de caja económico? Considerar solamente las operaciones de pago o gasto efectivo Considerar el efecto escudo tributario Por depreciación de los activos como un ingreso adicional Recorrer que los terrenos no se deprecian El flujo de caja económico será después de impuestos Consideraciones para elaborar un flujo de caja de un proyecto ¿Cómo elaborar el flujo de caja económico? No se debe considerar las amortizaciones Ni los intereses en el flujo de caja Recordemos que es una evaluación económica Al final se liquida el proyecto Y se considera la venta de activos Y recuperación del capital del trabajo Y el flujo económico se observa Y es tal como está observado en el gráfico Adjunto Consideraciones para elaborar un flujo de caja de un proyecto Liquidación de activos Al final del proyecto evaluar los activos Que tienen un valor de mercado Y considerar el efecto de la venta Vamos a ver cuatro alternativas La primera Si el valor en libros es igual al valor Igual a cero En este caso el valor de liquidación del activo Vendría ser el valor de mercado Menos la tasa impositiva multiplicada por el valor de mercado Segunda opción Si el valor en libros es igual al valor de mercado En este caso el valor de liquidación del activo Es igual al valor de mercado Tercera opción Si el valor en libros es menor al valor de mercado En esta situación El valor de liquidación del activo Vendría ser igual al valor de mercado Menos la tasa impositiva multiplicada Por la diferencia entre el valor de mercado Menos el valor en libros Y finalmente Si el valor en libros es mayor al valor de mercado El valor de liquidación del activo Vendría ser Al valor de mercado Más la tasa impositiva multiplicada por la diferencia Entre el valor en libros Menos el valor en mercado Métodos de evaluación de proyectos Entre los principales criterios cuantitativos Tenemos El valor presente y neto La tasa de retorno La relación beneficio-costo Y el periodo de recuperación de capital Métodos de evaluación de proyectos Valor presente y neto Económico También conocido como BAN O valor alto y neto En este caso Se mide En moneda de hoy Cuanto más rico es el inversionista Si realiza el proyecto En vez de colocar su dinero En la actividad que tiene como rentabilidad La tasa de descuento Se puede observar De acuerdo a la fórmula El valor presente y neto Es igual A menos la inversión inicial Más la sumatoria De todos los ingresos Descontados Al punto O al periodo cero Métodos de evaluación de proyectos El valor presente y neto Económico O BAN Vamos a comentar Algunos criterios El primero La tasa con la que se encuentra O descuenta El valor presente y neto Económico Representa El costo de oportunidad Del capital Y la rentabilidad Que estaría ganando el dinero Si utilizarlo En la mejor alternativa De inversión También conocido Como la tasa mínima De actividad de retorno Comar Las opciones Sobre las cuales Se analiza un proyecto Están dado por El valor presente y neto De mayor que cero Se rechaza el proyecto Si el valor presente y neto De menor que cero Se rechaza el proyecto Si el valor presente y neto Es igual a cero Es indiferente Si se tienen varios proyectos Se escoge El mayor valor presente y neto Métodos de evaluación de proyectos La tasa interna De retorno económico O TIR Es aquella tasa de descuento Que hace que el valor presente y neto Sea cero La TIR económica Representa la rentabilidad Que tendría el proyecto Para un solo proyecto Aceptaría Si el TIR Es mayor Que el TEMAR El TEMAR Viene a ser la tasa mínima Atractiva de retorno Si el TIR Es igual al TEMAR Es indiferente Y si el TIR Es menor al TEMAR Se rechaza el proyecto Las limitaciones De este método son Puede existir flujo De caja sin TIR Su uso no es recomendable Cuando se tiene que evaluar Una cartera de proyectos Métodos de evaluación de proyectos Relación beneficio corto Es un índice Que compara el valor presente De los ingresos netos Ingresos menos ingresos Llamado beneficios netos Y el valor presente De la inversión O costo inicial del proyecto Contados a una determinada Taza interés Costo del dinero Un proyecto rentable Cuando su relación Beneficio-Costo Es igual o mayor a la unidad El índice beneficio-costo Tiene una relación Directa con el valor presente Neto Por lo que el uso De estos valores Proporciona los mismos resultados Acerca de la decisión Sobre la rentabilidad Del proyecto Sin embargo La utilización Del índice beneficio-costo Facilita visualizar La productividad De la inversión comprometida Métodos de evaluación De proyectos Periodo de recuperación De capital Es el periodo De tiempo Que debe de transcurrir Desde el momento Que se culmina La inversión Del proyecto Para que ésta Se recupere Integramente Dada una determinada Taza de descuento De los proyectos Aquel que tenga Menor periodo De recuperación De capital Es el preferible Métodos de evaluación De proyectos Es un cuadro Resumen En donde se muestran Los diferentes Métodos Ya realizados El valor presente Neto O BPN El periodo De recuperación De capital La tasa interna De retorno Y la relación Y la relación beneficio-costo De la teoría A la práctica Veamos una experiencia Los futuros ingenieros Nuestra vida Va a estar llena De proyectos Profesionales Y personales En donde podremos Aplicar los diversos Conceptos vistos En la unidad Así por ejemplo Ustedes en el momento Que elaboren su trabajo De tesis Para obtener El grado de ingenieros Y hagan análisis Económico-financiero Como parte del desarrollo Van a tener que utilizar Conceptos De cómo realizar Un flujo operativo Para el periodo Que dure su proyecto Y con ello Podrán tener claro Los ingresos Y los diversos Beneficios tributarios Que puedan presentarse Y con ello Las herramientas De evaluación Que hemos mencionado Como el valor presente Neto Y entre otras Podrán evaluar La factibilidad De su trabajo La teoría De la práctica Ejemplo 1 Paco tiene la oportunidad De invertir Sus ahorros Del superbanco Y es la mejor alternativa Para ganar Más intereses Y se le ofrece 10% anual Por sus depósitos Paco Está pensando En invertir Sus ahorros En superbanco O en un proyecto De una librería Web Para ello Desempresaría De sus ahorros 700 dólares Y el cubaco Tendrá 500 dólares De ingresos anuales Por tres años Por tres años Con costos De 200 dólares Anuales Calcular el valor presente Neto Económico Y decidir Si decide Aceptar el proyecto Resolviendo El problema Planteado A través del método Lo presente Neto Vemos Vemos En el gráfico Las diversas Transacciones Colocadas El valor inicial De la inversión 700 Y los ingresos Y egresos Presentados En los tres periodos De 500 Y 200 dólares Tenemos En uno de periodos Tres El tema Del 10% Aplicamos Hacemos El planteamiento Respectivo En donde El valor presente Neto Viene a ser El valor negativo De la inversión Menos 700 Más 500 Por el factor PDA 10% Tres Menos 200 Por el factor PDA 10% Tres periodos Todo ello Nos da un valor Presente neto De 46 Mayor que cero Considerando ello Se estaría Aceptando El proyecto Resolviendo El problema A través del método De la tasa interna De retorno TIR Lo primero Que vamos a plantear Es graficarlo Encontrando Todas las transacciones Colocadas En los diversos Momentos En que se presenta Por ejemplo La inversión Inicial 700 Los ingresos De 500 dólares Y los egresos De 200 dólares Repartidos En los tres periodos Tenemos una inversión Inicial de 700 Número de periodo 3 Y el tema De 10% Considerando ello Hacemos el planteamiento Respectivo E igualamos El valor presente neto Igual a cero En este caso Tenemos Menos 700 Que es la inversión Más 500 Multiplicado Por el factor PDA De TIR El número De periodo 3 Menos 200 Multiplicado Por el factor PDA De TIR De periodo 2 En este caso Calculamos el TIR Y nos sale Que el TIR Es igual a 13.5% Es mayor Al TMR Que es igual a 10% Entonces Estaría aceptando El proyecto De inversión De la teoría En la entidad En la entidad Bancaria O en un proyecto De alquilar De oficinas Para ello Desembolsaría En sus excedentes 30.000 dólares Y calcula Que obtendría 50.000 dólares De ingresos anuales Por 3 años Con costos De 20.000 dólares Anuales Para resolver El problema Planteado Utilizaremos El método De relación Beneficio Corto Lo primero Que haremos Será graficar Las diversas Transacciones Que se presentan En los diferentes Instantes de tiempo Y pondremos El efecto Neto Tenemos Una inversión Inicial De 70.000 dólares Y un efecto Neto De 30.000 dólares Que es Producto De la diferencia De 50.000 Menos 20.000 Que son los cortos Tenemos Una inversión Inicial De 70.000 Número de periodo 3 Y el tema Al igual A 10% Y calculamos El beneficio Que consiste En llevar El beneficio Neto Al punto Inicial Punto 0 Está dado Por la fórmula De 30.000 Multiplicado Por el factor PDA 10% De los periodos Que nos da Un valor De 74.605 Eso Dividido Entre el costo Nos da Un factor De 1.065 Que es mayor A 0 Por lo cual El proyecto Sería rentable Resolviendo El problema Planteado Utilizando El método De periodo De recuperación De capital Lo primero Que hacemos Es graficar Diversas Transacciones Dadas Tenemos Tenemos En este caso En el periodo Inicial 0 Una inversión De 70.000 Dólares Y el efecto Neto De periodo 1 Al periodo 3 De 30.000 Dólares Planteamos La ecuación 70.000 70.000 Es igual A 30.000 PDA 10% Y N En este caso Es la incógnita Hacemos el planteamiento Colocando en la forma respectiva La incógnita Que sería N Y hacemos el cálculo Para poder determinar El N Que es igual A 2.78 Quiere decir Que el proyecto Se estaría recuperando En 2.78 Años Conclusiones El flujo De caja Operativo Es una de las herramientas Más importantes En la evaluación De alternativas De inversión Un proyecto De inversión Es un plan Que surge Como respuesta A una idea De negocio Y que busca Producir Un bien O un servicio El método De evaluación De proyectos Más importante Y de mayor uso Este es el valor Presente en esto